Entonces, ¿te imaginas en República Dominicana? ¿Tú te imaginas en Boca Chica, en la playa? ¡Ay, Dios mío, no! ¿Qué? Dice, tengo una escena romántica en la noche en Boca Chica y de repente... ¡Ay, mira, así como oscurito me está ahora! Y de... ¡Ay! ¡Ok! ¿Sigue dando idea? ¿Tú no querías? ¿Qué pasó? Esto es una primicia, porque la gente lo ve de lejos, pero entrevistando es otra cosa. ¡Ay, pírales! Ahora, yo quiero saber cómo es que hablan. Ok, vamos a entrar. ¡Ay, pontele tú al lado! ¡Ay, no, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Comen mucho, tienen barriguita! Es probable que se pararon a Comeyani, ¿qué? Bien, ve... Se nota que ya... Espérate, que uno no sabe cómo que entienden a uno. Ok, ok, ¿cómo? Ok, ok, ¿cómo? No, no, nosotros hablamos... Mover, mover para allá, mover, mover. Ahí, no estamos saliendo del cuadro. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, pontele, 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 pontele. ¡Ah, pontele, pontele! ¡Ah! ¡Ah, el hulae de Juan Luis de ahí que viene! Ok... Eh... Muy bien. Bueno... Aguanta, es que me paré yo. Sí. Sí. Somos de Alúmeda, de Alúmeda. ¿De Alúmeda? ¿Cómo que vamos a hablar con ellos? ¿Hablan en español? ¿Sí? Nosotros ponemos un curso de habla español Bienvenidos Bienvenida República Dominicana, una isla del Caribe Nosotros somos Víctor y Chire Víctor y Chire Pepe y Chito Porque eso se oía allá arriba Eso llegó hasta allá Claro Eso sí se llama una pegada universal ¿Y qué los traes por República Dominicana? Venimos de Andrómeda 5.000.000.000 de años De la luz de aquí a allá Lo mismo que les toca a ustedes Arreglar esta pendeja de tapón y esas cosas Sí, sí Entonces La pendeja que vieron en Brasil No fue allá Fuimos nosotros Que vinimos una nave aquí sin querer Por el que este estaba borracho Y nos traíamos ahí en una playita de pedernales Sí, sí O sea que esa noticia no aconteció en Brasil Sino en nuestro país Cuando ustedes llegaron acá por accidente Sí, sí El día que el presidente inauguró Cabo Rojo Nosotros nos escondían en una cueva Nos escondieron para que los visitantes no se asustaran Para que hubieron más turistas más feos que nosotros Y nosotros estaban escondidos No, pero Atención a la DGC No, pero todos no son feos Atención a la DGC Diferentes Diferentes Ok, ajá Dísemos Atención a la DGC Atención a la DGC Atención a la DGC Atención a la DGC Nosotros no tenemos licencia ¿Qué? No tenemos licencia nosotros ¿Y cómo se van a desplazar? No, que nos la saquen Que nos la saquen Tenemos derecho Sí A sacar Ya ustedes sacaron su cédula Que es lo primero Queremos votar ahora Queremos votar ahora O sea, que se van a nacionalizar Se van a radicar aquí No, no, no Ya estamos Sí Ya estamos nacionalizados nosotros Sí Aquí damos una pieza Ahí en la chalda de gol Ajá Sí, en una En una En un techo Y ahí viven Y ahí vivimos Ah, otra cosa Sí Atención a la gente de aeropuerto Sí Si nos quitan la comida Vamos a tener problemas Sí Sí, como Julio Iglesias No, no nos hagan eso Ajá Ok ¿De qué es que ustedes se alimentan entonces? Porque esos cuerpos Bueno, yo particularmente de mujeres Yo, me gusta Ay Ay, pero mire Usted llegó al lugar de la dieta por excelencia De los dominicanos Las mujeres Perdóname Discusame Que me entró una llamada Todo el dedo así Ajá ¿Tú? Sí Cuidado Pégalo, pégalo, pégalo Ay, me da miedo Pégalo, pégalo, pégalo ¡Ay! Pégalo Ay, no Tú no sabes lo que estás riendo Así es que ustedes se reproducen Así es que ustedes se reproducen Espérate Ay, me dio como una coquillita A mí no me dio como una coquillita Oye, me dio como una coquillita, gente Coquillita, ¿tú sabes lo que él estaba haciendo? ¿Tú sabes lo que él estaba haciendo? No, ningún bailando Pero yo esta tipo Ningún bailando Mira, tenemos un reality Está temazo Pégalo, pégalo Te vamos a llevar, no, mi amor Conmigo no Tengo una relación con una representadora de Jordi Castillo Resuelve ¡Mi madre! Ok Pero rápido Que ustedes se ubicaron Y conocieron el entorno Nos hallamos aquí sin querer Y aquí no hemos quedado Otra cosa es La nave de nosotros No le pongan cartón Ah, los parqueadores Que nos parqueó Y que mi patrón, mi papá Digo, ¿qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Déjelo caer, le dijeron Y que está Baja la música, desgraciado Espérate, que esa es la nave Que está prendiendo allá afuera Es la nave de ustedes La nave, la dejaron encendida ¿Y la gasolina tanquea? Yo tengo una pregunta Atención, atención el gobierno Tiene que dar más bueno gasolina Sí Ustedes se bañan ¿Cuándo? Se bañan ¿Y si se bañan? Venga, venga, venga Ay, no Venga, venga, venga Pero espérate ¿Dónde la lleva? Cuidado Que usted va a mostrar por ahí Ay, pero mire Tiene los pies así como Como un tarrito Ay, andando descalzo Yo me hice un pedicure Esta mañana Ok Bueno, lo que queremos es que el gobierno ponga aquí también un crucero donde nosotros podemos aterrizar sin ningún problema Sí Y que lo amé Y que lo amé, no nos jodas tanto Uno que me picó esta mañana Atención a la directora de película Ajá Estamos dispuestos a hacer película Ya que mandamos adelante a los siguientes alienígenas Sí Toño Rosario Ay Era Rafa Sí Este tipo No, a mí no Dígalo de su mente Topopoy 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 Sí Eo del Invencible Eo del Invencible Eo del Invencible Y se le acabó arreglar al señor que dice los números ¿Eh? A Mola A Mola, sí Señores Ese es el primero A Mola tuvimos que deportarlo del baño del país de nosotros Ajá Sí Por la razón Con todo el mundo lió Atención a Carlos, a ti, Tamato Ya se te están grabando tus días aquí en este panel No, ya no Y no era un baile Ah, no, pues yo me voy. Ay, ¿ustedes lo hacen así en público? Yo pensaba que era un bailecito. Este es como más decente. No, señor. Me equivoco, yo soy peor. Ah, y entonces, pues me voy. Señores, ya nos vamos a ir. Le invitamos que nos sigan. El arroba, compañero, el arroba. Sí, sí. Nos invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. ¿Cómo? Sí, arroba allá arriba. Sí, 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 abajo. Nosomos de aquí, punto con. Punto con, exactamente. Ya tú sabes. ¿Para dónde van ahora? Bueno, ahora vamos a ir a tirar una fría donde hay mujeres de la vida negra. Sí, sí. Ok. Tú quieres ir, tú quieres ir. No, no, ella no, compañero. Estamos trabajando. Ok. Espérenos allá. Te paramos allá. Ay, si hay chicharrón, tú me cuantas chistes chicharrón. Que me haces por la visita. Prenda la nave, prenda la nave, la que nos damos. La nave, prenda la que se va. Ay, mi madre. Señores. Ay, si tis lenta chicharrón, tú meas. Espérenos allá. Gracias por ver el video